Bueno, está un sabio para nosotros, un hombre que nos gusta escucharlo hablar de fútbol porque explica fácil y la gente entiende mucho. Está el señor Sergio Margarian. Gracias, Sergio. No, gracias. Gracias por la invitación. Un poco me duele porque tengo demasiada exposición últimamente. ¿Qué pasó? Ayer estuvo con los amigos del 4. Estuve y cuando ustedes me llamaron le dije, mirá, voy a estar en el 4 y no me gusta exponerme tanto. Pero bueno, después dice que con el voto de ustedes decidieron hacerme correr el riesgo a mí. Porque el precio lo pago yo. No, pero bueno, yo creo que la gente que lo siguió ayer en el 4 lo va a haber disfrutado y nosotros queremos hacer algo parecido también. Una estadística para tirar el primer tema porque la visión de Margarian tiene que ser, seguramente nos va a enriquecer. Recién hablamos, Sergio llegó hace un rato y escuchó un poco lo que charlamos sobre el tema de ganar de visitante para los grandes que es increíble. Pero hablamos de Nacional. Miren esta estadística de Peñarol. Peñarol jugó, corregime, doctor, si me equivoco en algo, ¿eh? Jugó contra... empató en el Francini, empató en Melo, perdió en Belvedere, perdió en el Campus, empató en el Viera, perdió en Jardines. Esto le pasó a Peñarol en este año. ¿Qué pasa con los grandes jugando de visitante? ¿Qué explicación se le puede encontrar, Sergio? Me parecería que jugar de visitante en el Uruguay es como ocurría en otros tiempos de jugar de visitante en la Copa Libertadores o jugar de visitante en circunstancias diferentes. Yo creo que en general en la actividad internacional se ha superado aquello de el peso de esta cancha. La cancha de boca, como que ya entras perdiendo uno a cero en la cancha de boca. Ya no, ya no. El Monumental, ya no. O sea, se ha perdido aquello del miedo escénico de los visitantes, se ha perdido. Lo que es indudable que el que se viste en el vestuario del Centenario o del Estadio de Peñarol tiene que ir a vestirse al estadio de una institución chica y lo que hacen es cambiar la estrategia, vamos primero a la concentración, nos vestimos en la concentración, vamos en el Onio, bajamos, hacemos la... Cambia la rutina. Ya empezás con una incomodidad. Mira, ayer yo discutía con un amigo sobre por qué el Cerro Largo es difícil de sobrellevar allá. A ver. Yo fui a Cerro Largo con Danubio en ese mes y medio que trabajé en Danubio, fui a Cerro Largo. Yo les aseguro que no me sentí... yo no me sentí cómodo. ¿No se sintió cómodo? No, nunca pasé la incomodidad que pasé. ¿Y pero qué le pasó? Porque llegás a un lugar... primero el viaje es espantoso. No sé si en el Uruguay hay viajes peores que ir hasta allá. Pocos. Por la ruta, dice. Sí. Por las vueltas. Sí. Sí. Segundo, es un lugar donde no conoces a nadie, donde vas al estadio y no encontrás aquello que encontrás normalmente en toda la ola, cómo estás. Ya tenés un principio de incomodidad. El vestuario es otra incomodidad. En la cancha siempre tiene sus incomodidades. Pasto Alto dijo de él que lo iba a dejar en este partido y lo dejó. No sé. Sí, no, no, lo dejó, el presidente lo reconoció. Pero siempre fue una dificultad. Y después, que increíblemente, y hay que felicitar a Cerro Largo, sea cual sea el entrenador, debe haber alguien ahí que sabe un montón de fútbol, siempre hacen buenos equipos. ¿Sabe quién hace el equipo? Esto lo digo en serio, porque lo he charlado. ¿El presidente? Bueno, yo lo traería de asesor deportivo a más de una institución. Porque siempre arma buenos equipos. No, y trae jugadores, hace acuerdos con equipos argentinos y trae jugadores que juegan mucho. A ver, los arqueros que trae, vos decís, ¿de dónde los sacó? No, 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 los busca él. Todos buenos. Y los que trae atajan. Los centrales que tiene, me saco el sombrero, son de los mejores centrales que tiene el torneo uruguayo. ¿Está? Los técnicos siempre le dan resultados, siempre. Puede haber algún temita de una rachita mala. Te arma, siempre te arma buenos equipos. Y entonces, todo eso hace que sea difícil ir ahí. Por eso es difícil. Pero en un momento era como inexpugnable. Después algunos equipos comenzaron a sacar puntos del Huilla. A veces era la cancha, a veces era esa incomodidad que marca Sergio. En los últimos tiempos se emparejó. Pero sigue siendo traumático para los grandes el poder conseguir resultados afuera. Usted pone el Huilla, le da un montón de condimentos. Pero Peñolón dejó puntos en el Prado. ¿Qué inconveniente puede tener jugar al Parque Viera? Igual siempre es un inconveniente. Es siempre. ¿Vos te sentís más cómodo en tu casa o en la casa de tu tío? No, está bien. Es tu casa. Pero es para todos los equipos también. De todas maneras, yo creo que ha disminuido el efecto del local visitante. ¿Sí? A nivel internacional. O sea, el otro día vimos el Bolívar, que para mí tiene el mejor equipo boliviano de los últimos años. Perdió de local con el Inter. Y es una cosita. ¿Cómo se sintió cómodo el Inter jugando ahí, verdad? Y se dan victorias de visitantes. Sí. Brasileños más que nada, ¿no? Sí, pero también acá en el torneo uruguayo se dan muchas victorias de visitantes. Los grandes son los que no están ganando, eso es cierto. Y en esa mezcla internacional local, también para los que vienen acá, el Centenario dejó de ser ese monumento que asustaba. Sí, sí. Y eso es culpa nuestra. Pero, Sergio, más allá de la incomodidad de los jugadores, o la falta de costumbre de un escenario menor, y la diferencia y la calidad, entre comillas, que puede tener un equipo grande con todos los elementos que tiene Nacional y Peñarol con respecto a la mayoría de sus rivales en el torneo interno, ¿en qué punto prevalece eso? Digo, ¿cuándo se inclina la batalla? Al final del campeonato, los que están arriba son los mejores. Sí. Yo recién le mostraba un análisis que hice de los que para mí tienen todavía chance de ser campeones, y las diferencias entre Peñarol, que es el mejor... Yo analicé 16 jugadores, ¿está? Los 16 que posiblemente integren con más frecuencia al equipo principal. De Peñarol, de Nacional, de Defensor y de Liverpool. Y la diferencia entre Peñarol y Liverpool es poca. La diferencia más grande es entre Peñarol y Nacional. Y un poquito más atrás, Defensor. O sea que usted está diciendo que lo que vemos de la tabla hoy, primero Peñarol... Es absolutamente... ¿Es así? Absolutamente objetiva con un análisis... A ver, podemos diferir. Yo puedo darle 7 puntos a un jugador, usted puede darle 8, aquel puede darle 6. Podemos diferir. Pero cuando la diferencia es de 10 puntos en 16 jugadores... El error que podemos tener o la presión que podemos tener... A ver, respetando todas las opiniones... Yo digo, el que avisa no traiciona. Empiezo por reconocer que es mi visión y no tienen por qué compartirla. Pero en mi opinión, a pesar de que Peñarol hizo el mejor esfuerzo en cantidad y calidad de contrataciones... La diferencia con Liverpool no es grande. Liverpool tiene un enorme plantel de gran calidad. Sergio... El otro día con Danubio le faltaron 4 o 5 jugadores importantes. Pereira, Díaz... Danubio hizo probablemente el mejor partido de este ciclo. Y perdió. Liverpool le ganó. Siempre hablando de su óptica. ¿Liverpool tiene algún jugador que es el mejor en su puesto en el uruguayo? ¿Por arriba de los grandes? A ver... Yo no sé si los grandes tienen una saga central con los rendimientos que pueden tener Pereira e Izquierdo. Me parece que es la mejor saga central del Uruguay. Y comparemos. ¿El arquero? Está en el nivel de los otros. Está en el nivel de los otros. Laterales... Bueno, ahora se fue Martirena. Pero Martirena y Zamudio eran los mejores laterales del campeonato. Y ya estamos 4 puestos... En 5 puestos hay 4 que son los mejores. Y en el medio tiene... ¿Meli? Perdón. El argentino Meli. Ahora, usted no se pone a pensar, Sergio... ¿Cómo los grandes no ven a estos jugadores? Ah, yo creo que hay un tema ahí muy, muy importante. Ahí hay un tema de captación. De escauteo. Y de decisiones a tomar en las contrataciones. En donde están... El gran problema es ese. ¿Los dos? Los dos. Y creo que los empresarios... A ver... Creo que los dos contratan lo que se les ofrece. No lo que van a buscar. Muy buena definición. Sí. Muy buena definición. Y eso es grave. Eso es grave. Pero... Lo de Meli, para mí, lo de Samudio... Ah, Meli. Los dos. Sí. Pero Meli, para que la gente se acuerde... En Liverpool fue muy importante el entrenador en las contrataciones. Claro. Luciano Rodríguez, por ejemplo, es un caso de que lo le fue a elegir él. En el caso de Luciano Rodríguez, el presidente consultó a mucha gente, entre ellos a quien les habla. Mirá. ¿Está? Pero el técnico fue el que dio el primer paso. Con Samudio, el técnico fue el que dio el primer paso. Lo llamó a... Fueron compañeros de equipo en Libertad. Pero fijate que Samudio era casi un jugador retirado. Yo lo llevé a Bava a Libertad. Y ahí conoció a Samudio después, que yo ya me había ido, ¿no? Entonces, hay aciertos. Y los aciertos rinden. Si vos... Yo lo que creo es que los grandes debieran tener una oficina de escauteo con un líder, que tiene que ser director deportivo, que tiene que tener un scouter para todas las divisiones menores. Alguien que ve todos los partidos de todas las categorías y que rinde un informe semanal de cada uno de los jugadores. Y que tiene que llamar la atención de su jefe para que vaya a ver este jugador. Segundo, tiene que tener un scouter de campeonato uruguayo. Alguien que mira todos los jugadores en las posiciones que nos interesan de todos los equipos. Y que rinde un informe semanal de los jugadores que nos interesan. Tiene que tener un scouter de las dos regiones donde el fútbol uruguayo puede comprar sin problemas, en el alcance económico, que son el norte argentino y el sur de Brasil. Tiene que tener un cónsul en el norte argentino y un cónsul en el norte de Brasil que apunte, que tiene que saber qué necesidades tenemos y que apunte a determinados jugadores para que lo vayamos a ver. Tiene que tener un scouter en los países de América en donde es posible que podamos comprar. Paraguay. Y alguien que mire a los jugadores uruguayos en el exterior en el rendimiento que tienen actualmente cuando tienen la posibilidad de regresar. Tiene que tener cinco o seis hombres. Algunos pueden ejecutar dos funciones. Claro. Pero digo, armar un equipo de trabajo que rinda informes semanales que se vayan acumulando en una computadora y en una computadora yo voy a tener... A ver, yo digo que el equipo el domingo lo hace el entrenador. Pero el equipo el año que viene lo hace el director deportivo. ¿No hacen nada de eso para usted? No sé si lo hacen. ¿Para ejemplo Caramasco y Benguechea, los grandes? Yo no sé. Yo digo lo que yo haría. No, no, está clarísimo. Lo que yo haría. Y para conocer esta metodología nadie lo llamó, nadie lo invitó a dar su opinión. Yo estoy prohibido. ¿En los dos grandes? En todo el fútbol uruguayo. Menos en Danubio que me invita. Bueno, el presidente de Liverpool también me invita. Y el presidente de Danubio me invita también. Y algún otro equipo me ha invitado. ¿La prohibición de dónde sale? El enfrentamiento que tengo con el poder, eso sin duda. ¿Lo sospecha usted, no? O ya se lo dijeron. No, lo sospecho. De frente no me lo dijeron. La vez pasada que usted estuvo acá, Sergio, usted nos contó que estaba por arreglar en un equipo, no me acuerdo, era Albion, ¿no? Albion. Albion, ¿qué fue lo que pasó que no? ¿Tiene algo que ver con esto? No, 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 no. Alguien estaba dispuesto a contratarme. Me hizo una advertencia, sí. Que por la posición política que tenía el equipo... Que está cercana al poder de la ONU. No querían que yo hiciera determinadas declaraciones. Pero el tema fue económico, o sea. Bien. Bien. Sergio, lo vuelvo... Pero perdóname, Martín. Pero ese trabajo que usted habla de cinco o seis personas, ¿usted podría encabezar un trabajo de esos en un equipo? O sea, a esta altura, digo, que lo podría encabezar seguro que sí. Voy a hacer un curso. Si lo apruebo, creo que sí. Sí. ¿Qué curso? Usted necesita un curso. No voy a poder hacer. No, pero no digo por capacidad, digo... Por voluntad. Por la etapa en la vida en la cual usted, la verdad, puede elegir lo que usted quiere hacer. A ver, ahí hay un problema, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Yo trabajé un mes y medio en Danubio. En un mes y medio vi todas las divisiones de Danubio. Todas. Hice un informe jugador por jugador de los que yo creía que podían llegar a primera. Y dije, este hoy. Este el año que viene. Este dentro de dos años. Este dentro de tres años. Este está. Y además propongo siempre, lo que me han escuchado decir, el tutor deportivo para ver si podemos encarrilar profesionalmente a algún chico que es de contexto medio difícil y que él tiene ciertas costumbres que no son las mejores y a ver si lo salvamos para que sea un buen profesional. Después, fui a todos los entrenamientos y tuve conversaciones con el técnico de primera división al cual le di mis consejos. Pero defendí sus posturas en materia de contrataciones. Y la verdad que me desanimé. Me desanimé. ¿Por qué? Y porque no hizo lo que yo creí que debía hacer. Y para ejercer la autoridad de tener que enojarme con un entrenador, me cuesta. Ahí me cuesta. Entonces, hay cosas que hoy yo no asumiría. El tener que decidir sobre un entrenador, a mí me va a costar mucho porque es mi colega. Y porque además, lo tengo que defender. Lo tengo que defender. Cuando Danubio quiso echar a Martín García, lo defendí. Y cuando me propusieron que yo lo relevara, le dije, están locos, es imposible. Jamás va a ocurrir. Hablando de entrenadores, usted planteó una escasa diferencia en determinados planteles, concretamente Peñarol, Liverpool. Entonces, yo infiero en planteles similares, definen los entrenadores. ¿Usted se animaría a hacer una valía si estos cuatro equipos que están peleando por quedarse con el campeonato uruguayo tienen los mejores entrenadores del campeonato? Ay, qué difícil. A ver, estamos hablando de tres equipos con entrenadores con una relativa experiencia. El entrenador de Nacional tiene experiencia. Bava ya tiene un par de añitos ya encima. Darío es el que no tiene mucha experiencia como técnico. Darío es el que no tiene mucha experiencia, sí. Marcelo Méndez. La experiencia no es decisiva. Yo creo que es más importante la garra en el trabajo, el interés, el dedicarle horas, el analizar, el talento, ¿sí? Y la experiencia. Todo eso es importante. Pero la experiencia no es decisiva. Los entrenadores jóvenes, el entrenador del equipo ecuatoriano... Independiente del Valle. Independiente del Valle, tiene treinta y pocos años. Y el tipo para mí es de los más inteligentes que hay en América hoy día. Entonces, la experiencia es relativa. Pero sí, a ver, Broly. Broly, que yo sepa, no tiene mil años en el fútbol. Y sin embargo, manejó como todos los uruguayos queríamos a la selección. Y es campeón del mundo. Entonces, no es tan importante. Creo que lo importante es enchufarse, meterse. Saber transmitirle a los jugadores. Que los jugadores te acepten el liderazgo. Que se maten por vos. Que se maten por vos. Y después tener la inteligencia, la ductilidad de ir aprendiendo en cada error, de ir sumando conocimientos, ¿sí? Yo me jacto. Ayer se lo decía un amigo, me decía, Sergio, no me puede decir eso. Y sí, te lo digo. Yo me siento hoy, hoy, mejor entrenador que hace 10 años. Porque trabajo todos los días. ¿Qué trajo ahí, Sergio? De todo. Pero dígame. Y preguntame lo que quieras, yo saco un papelito de ahí. Pero, ¿qué tiene ahí? ¿Qué preparó? Y preparé temas sobre la Liga Uruguaya, sobre la selección, sobre la Copa Libertadores. Cosas que me digo a mí mismo. Ser lo más sobrio que se pueda, me cuesta. ¿Usted estudia sobre fútbol todos los días? Todos los días. Todos los días. Este es el árbol de las decisiones para algunas cosas. Esto es explicar lo que es planeamiento estratégico y la calidad de una decisión. Esto es un planeamiento estratégico. ¿Podemos mostrar algo de esto? No, yo preferiría que no. Ok, bien, bien, bien. Esto es un algoritmo. Capaz que después se los paso para que cada uno defina qué fútbol quiere. Sí, sí. Es un algoritmo en el que es una cruz, eso sí lo puedo mostrar. A ver, Oscar, ahí dale una mano ahí. En donde vos definís si sos audaz o conservador. Y en donde definís si sos más táctico o más estilista. Y cuando vos pones el puntito sobre unas preguntas que yo te voy a hacer, que son, estás muy de acuerdo, estás de acuerdo, depende, en desacuerdo o muy en desacuerdo, yo te voy a poner un puntito en ese lugar. Y los puntitos todos juntos te van a definir a vos cómo, que de qué manera ves y te gusta el fútbol. Muy bueno. Igual vos, Sergio, alguna vez, estando en Perú, te enojaste con algún periodista por... Con uno, con mil. Pero te acordás de etiquetamiento del defensivo. Pero con ese algoritmo me estás llevando... A mí me gusta la audaz, pero de repente... Termina siendo... Te piqué otra cosa. No, 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 pero no es etiquetar, es reconocerte vos a sí mismo. Reconocerte vos a sí mismo. Porque uno a veces se atrae por el resultado, y el resultado justifica un montón de análisis posteriores. Y es verdad, en el fútbol los resultados justifican un montón de cosas. Si la pelota pega en el palo y entra es una cosa, y si el pelota pega en el palo y sale afuera es otra cosa. Es comprensible. Pero quienes, ustedes, por la obligación periodística que tienen, y de transmitirle a la gente sus conceptos, y nosotros los entrenadores, tenemos que analizar algo más. Tenemos que analizar el trámite del partido, qué cosas, ¿sí? Entonces, esas cosas hacen que es bueno que nos conozcamos. Claro. A mí me gustaría haberme conocido a mí mismo hace muchos años, y me estoy conociendo día a día. Y hubiera tenido muchos más datos, muchas más estadísticas. Claro, claro. Y no es etiquetar, no, no. Yo en aquel momento peleé contra los que etiquetaban a los técnicos de defensivos, ofensivos. Igual yo quiero ser audaz, o me encantaría ser audaz, pero si no tengo el plantel para hacerlo. No lo voy a hacer, o no lo puedo hacer. Mirá, vamos a hacernos una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Argentino Junior, ¿te gusta? Me gusta. ¿Juega bien? Sí, ahí está siempre la disyuntiva, que es jugar bien. Pero me gusta. Juega muy bien. El mejor. El mejor concepto no juega bien. ¿No? Ah, mirá. ¿Por qué? No tiene orden. Lo ve anárquico. Le ganó a River y perdió con el último. Lo ve anárquico. No, porque juega al límite. Bueno, pero eso de ganarle al mejor. Por eso, Sergio, interesantísimo esto. No, pero le pasa muy seguido. Sergio, pero muy interesante esto. A mí me gusta. Pero no será por eso que compite... A mí me gusta. Yo veo a Argentino Junior en el programa y digo, este partido lo voy a ver. Lo miro. Me encanta. Ah, bueno. Está bien, está bien. Me encanta. ¿Pero no será por eso que compite teniendo mucho menos? Pregunto, ¿no? Porque si... A ver, si entra a mirar contra quienes compite, los jugadores que tiene, su fortaleza es esa, no es esa. A ver, ¿qué posición la tabla tiene? Bueno, recién arrancó el campeonato. En la segunda fecha. En la tabla del campeonato pasado. Y... Y es menos que los que quedaron arriba y es más que los que quedaron abajo. Arrancó, me acuerdo que la tercera... Es lógica. La posición termina siendo lógica. El problema es este. Juega un fútbol que nos gusta. A mí me gusta. Yo quiero verlo. A mí River me gusta. Boca no me gusta. Tiene un montón de buenos jugadores, pero no me gusta. Sergio, ¿y el fútbol uruguayo? No juega bien tampoco. O sea, ni le gusta ni juega bien. A ver, un equipo que hace tres años, donde la figura es su arquero. Porque fue figura el que se fue a la... No sé si es... Sí, 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 el de Rossi. Fue figura el que siguió y ahora es figura este. Romero, sí. Y antes fue figura el que está en México. Es raro, ¿no? Es raro. Defiende bien. ¿Qué va a defender bien? Claro, pero por eso yo quería... Con lo que usted mismo dijo... Si le quedan cinco o seis situaciones de gol por partido... Pero de Argentino Juniors te dijo, me encanta, pero no juega bien. Defiende mal. Y en el caso de Boca, ni le gusta ni juega bien. Las dos cosas. Las dos cosas, porque también podría pasar. Las dos. Que no sea lindo estéticamente, pero que fue bien. Pero que hay que diferenciar eso. Porque jugar bien, si no les gusta mi definición, no la usen. Pero jugar bien es porque el equipo defendió bien y atacó bien. Sergio, ¿qué equipo le gusta...? Y defender bien, ¿qué es? Pocas chances. Que no te hagan goles, que no te creen muchas chances, porque si tu golero figura no defendiste bien, que no recuperes demasiadas pelotas en tu propia área. ¿Ese es Liverpool acá? ¿Perdón? ¿Ese es Liverpool acá? Claro. ¿Es el equipo que más le gusta ver? Sí. No, a ver, para un poquito. ¿Es el que mejor juega? A mí me gusta como juega Torque también. Me gusta. Bueno, pero es como Argentino Juniors. Me lo voy a definir así. No sé si es tanto. No, pero la definición genérica. Tanto no. ¿Pero este Torque le gusta o el que anduvo mejor? Siempre me gusta. La apuesta futbolística de Torque me gusta. Pero... Me voy a meter en un tema, ahora me van a criticar. Si Danubio tuviera el plantel de Torque, pelea el campeonato. ¿Y por qué no lo pelea Torque? Por el sentido de pertenencia que las instituciones clásicas le dan a sus jugadores. No tiene presión, Torque. Da lo mismo ganar en patar que perder. Van casi último y terminan saludándose y besándose con los contrarios. No me jodas. Los pibes de Danubio lloran. Danubio consiguió algo muy importante. El técnico es líder de sus jugadores. Conde logró con un grupo de jugadores que no son ni lejos. Están lejísimos a ser los mejores. Sabe que lo cesaron, ¿no? Sí, sí, sí. Conde logró cosas importantísimas. Logró que un plantel se jugara entero por él. Y no logró jugar muy bien porque tiene muchas carencias. El plantel de Danubio tiene muchas carencias. Pero logró una identificación. Y la hinchada de Danubio, con todo el respeto por todos los demás, con todo el respeto y reconozco que la gente puede no estar de acuerdo. La hinchada de Danubio es la hinchada más seguidora que hay. Danubio lleva gente de local, lleva gente de visitante. Te llena una tribuna de visitantes. Ayer estaba la visitante, estaba muy cargada la gente. ¿Quién lleva toda la gente que lleva a Danubio? Defensor de local, de visitante no. Liverpool ni de visitante ni de local. Bueno, Nacional y Penal están fuera de concurso. Sí, claro. Pero Danubio es un club que tiene la hinchada identificada, tiene los jugadores identificados, los técnicos identificados. Es un club que la verdad merecería estar en otra condición. Está muy mal, lamentablemente. Sergio, es muy valioso todo lo que está diciendo el fútbol uruguayo. Dijo, el que más me gusta verlo es Liverpool. ¿Le divierte ver a Nacional? No voy a hablar de personas. Desde mi humilde punto de vista, hay dos situaciones desde lo táctico, dos componentes de sistemas de juego con los cuales yo no... Hoy día, ¿eh? Hoy día, mirá que yo puedo haber jugado así en otro tiempo. El doble contención para mí ya es una antigüedad. Nos explicó la vez pasada de cómo dividir la cancha y... Y estoy convencido que dos puntas es mejor que uno y es mejor que tres. ¿Dos puntas, dos nueve? No. No. Dos centrolanteros es una cosa, dos puntas es otra cosa. En dos puntas tiene que haber, si son dos veloces, mejor. Pero si es un nueve y un veloz, a mí me gusta. ¿Por qué? Vos preguntale a cualquier pareja de centrales. Che, ¿es más lindo marcar un nueve o marcar dos rápido? Un nueve. Es más fácil. Es más fácil, le gusta más. Entonces, estoy haciendo lo que al rival le conviene. No sé si me entiendes. ¿Pero puede un nueve jugar un grande sin un nueve? No, puede jugar con un nueve. O sea, Nacional podría jugar con Ramírez Martínez, por ejemplo. Bravo. Ese es mi técnico. Soy caro. Soy caro. Está bien, pero el tema... Me llevaba de asistente. Sí, claro. Ayer le pedí a alguien que me llevaba de asistente. ¿Te gustaba más Sergio Ramírez Martínez, como dice Oscar, o cuando jugaba Ramírez y Treza, que ahora no está? No. Treza es muy buen ocho. ¿Quién juega atrás de un Ramírez Martínez? Si vos mirás las condiciones físicas de Treza y las condiciones psicodeportivas de Treza, es ocho. Ocho clásico. Ocho, ocho. Con un cinco en el medio y un diez en la izquierda. Porque usted no jugaba con doble cinco. ¿Perdón? No, que usted hacía referencia que no jugaba con un doble cinco. Bien. Usted. No, yo jugué mucho tiempo con doble cinco. Era el arquero a un central. Central a vacinar. Vacinarse en conexión con alguno de los costados. Volvía a recibir en la mitad de la cancha. Hacía un pase profundo. Llegaba, definía, hacía el gol y volvía. Y era doble contención. Sí, sí. El problema es el doble contención de la misma característica. Ese es el problema. Que no sirve para atacar y que tampoco sirve para defender. Porque a la hora de la dinámica del partido que los lleva a los costados, la línea de cuatro se encuentra de frente con el volante contrario que viene solo. Por ejemplo, si ustedes sacan la cuenta de los equipos de Juan con doble contención, de cuántos mano a mano resuelven los centrales, se van a asombrar. Se van a asombrar. Incluso tengo una estadística hecha con un equipo que elogié, que me gustó, pero que tenía un doble cinco desordenado, que hacía que cuando perdían la pelota, los dos centrales fueron dos fenómenos. Pero acá en este caso, volviendo al caso de Nacional y el doble cinco, nosotros en determinado discutíamos Jonathan Rodríguez y Diego Rodríguez, no es lo mismo que Elguera y Diego Rodríguez. Elguera tiene buen manejo. Y bueno, él es el armado que yo te decía recién. Es un 10 jugando de doble contención. Es otra cosa. Y es más, yo, a ver, yo, si yo dirijo un equipo que va a jugar con un equipo brasilero, que hace cinco goles por partido, y yo de repente juego 4-4. Pero no 4-2-3-1. 4-4, dos arriba. De repente juego. Porque, la verdad, ocho tipos defendiendo me dan cierto grados de seguridad. Uno solo arriba, no me asegura el contragolpe. Pero dos sí. Ahí estamos hablando de otro problema de los sistemas. De que el 9 solo es fácil presa del rival. Y si los punteros vienen muy de atrás, nunca está bien acompañado. Ahora, si el equipo del cual estoy hablando tiene una posición de partido, de pelota, que pasa el 50-60%, y siempre va a estar acompañado. Los extremos van a estar arriba. En vez de marcar en el córner mío, van a estar jugando en el córner contrario. Pero hay que tener el 60% de posición. Por eso hay equipos en el mundo que juegan 4-2-3-1. No, Sergio, pero tal equipo salió campeón en tal lado, jugando 4-2-3-1. Pero la tiene y la tiene arriba siempre. No es absoluto lo que digo. No, pero es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Ahora, Nacional, por ejemplo, lo ha explicado su técnico, juega en un bloque bajo. Se siente cómodo en un bloque bajo. ¿Puede un equipo, defendiendo casi siempre en un bloque bajo, hacer al 9 como figura? Y jugar a 4-4-2, sí. Porque tendría que tener velocidad. Pero ahí tiene dos limitaciones. Que los extremos tienen que hacer la espalda del doble contención y por tanto siempre están corriendo para atrás. Porque no es que están corriendo para atrás porque subió el lateral contrario. Están obligados a correr para atrás porque cuando, si esta es la cancha y el contrario sale por acá y los doble contención es así, el extremo de este lado, venga el lateral o no venga, tiene que venir a hacer la espalda acá. Y cuando los dos contención van para allá, el extremo de este lado tiene que venir a hacer la espalda acá. Y entonces cuando el equipo está defendiendo y está defendiendo 4-5-1, el 9 queda solo. Pero entonces Nacional tiene jugadores para jugar 4-4-2 y no 4-2-3-1. Yo no me voy a meter en el trabajo de otro. Pero, a ver, de acuerdo a su visión, es una... Ustedes recién comentaban que Nacional juega con el mismo sistema. Yo creo que cambió tres partidos. A ver. Hubo tres, no me acuerdo. Pero ustedes dijeron que hubo un partido que cambió. Contraboca jugó un gramo. No, no, hubo partidos del campeonato que jugó 4-3-3. Con Zavala en la posición de medio interior. Puede ser. Hubo dos o tres partidos. No me acuerdo bien, pero cuando lo vi, yo dije, ¡pah, qué bueno! Y ganó. No me acuerdo. No me acuerdo qué partido. Tal vez por algunas bajas. Nacional Gutiérrez. No. Después del partido con River me parece que empieza a poner a Zavala ahí más... No, no, no. No te puedo identificar el momento, pero me acuerdo que hubo amigos que durante el partido me llamaron y me dijo, Sergio, qué bien, no sé cuánto, viste, Nacional, sí, tenés razón, me alegro, no sé cuánto. Pero está claro que en el 4-4-2 el segunda punta tiene que tener una característica... En mi concepto, dos nueves no me gusta. Ah, bueno, intuyo, eso te iba a decir, intuyo que en tu cabeza Damiani Ramírez es una aberración, como era Ventancur Viatri el año pasado en Peñarol, por decir algo. No me gusta. ¿Qué pasa con esta polémica que hemos tenido durante... A ver, no quiere decir que no puedan jugar y a lo mejor hay un equipo que juega así y le va bien, pero es posible el fútbol. Pero para una circunstancia de partidos, sí. ¿Abel Hernández está en eso? A ver, Peñarol le gana a Danubio un partido en el que Danubio estaba jugando muy bien y se lesiona un mediocampista y el técnico de Peñarol en lugar de mediocampista pone un centro delantero y yo estaba mirando, no fui al estadio, estaba en casa y me dije en ese momento con de rápido, con de rápido, tres centrales rápidos, gol de Peñarol, una jugada en la que los dos nueve se conectan, los centrales de Danubio quedaron mano a mano. Partido en el campeón del siglo. Sí. El campeón del siglo. Y lo volvió a hacer después Peñarol en otro partido y le volvió a dar respuesta. Defensor, defensor ahora. Yo creo que el hacer doble nueve en el transcurso del partido sin lograr que el rival reaccione rápidamente para resolver el problema y te da ventaja. Y Peñarol lo hizo muy bien en algunos partidos. Pero Peñarol parecía, parecería... Ahora, si arrancás con doble nueve y el rival, cuando lee el equipo que va a entrar del rival, en mi concepto, juega con tres centrales, resuelve el problema. No es que el doble nueve es inmarcable. No, es inmarcable. Pero Sergio, me viene bien esto por lo que discutimos hoy entre nosotros, ¿no? A ver, nosotros hablábamos cuando ayer entró Gigliotti en una circunstancia de partido muy desprolijo nacional, nos llamó la atención que haya sacado a Ramírez. Pero ayer Cerro Largo estaba con tres centrales. Sí, sí. Pero siempre juegan así. Sí, siempre. ¿Era el partido para un doble nueve o no? Por esta razón. Digo por el tema de la sorpresa que dice usted. A ver, tres centrales se sobran para controlar un nueve. De todas maneras, te cuento, en el partido de ayer Ramírez estuvo, hizo un gol y estuvo tres veces en situación de convertir. O sea, ahí el sistema defensivo de Cerro Largo sorpresivamente, porque para mí juegan muy bien todos, hubo una pelota, un tiro libre ensayado por Nacional en la que Castro amaga, meterla allá y la pincha y queda solo Ramírez. O sea, se puede, se puede, un punta solo puede complicar. En ese caso no era solo, estaba acompañado por cuatro o cinco que estaban, era un balón parado, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, contra tres centrales un punta solo es brava. Es brava. Ahora, tres centrales con un punta y dos punteros veloces y ahí te crean un problema que hace, me movan los estóper a marcar a la banda, retrasamos un lateral, hacemos lateral alternado para que no me queden mano a mano y hay equipos que lo resuelven de distinta manera. El otro día vi un partido de un equipo con tres centrales en el que el lateral izquierdo subía y subía y subía y le quedaba un extremo atrás a Boca, lo hizo muy bien en el partido en el partido con Racing. Un chico que juega de central izquierdo nuevo, Valentini en Boca, Valentini y Fabra jugó prácticamente de win izquierdo pero Valentina achicaba rápido e impedía el contragolpe y Rojo y Rojo y Rojo y el otro central se movían hacia y lo hicieron perfectamente. Hay distintas soluciones, distintas soluciones. Esa es una muy buena solución que los que los los de los dos del costado sepan ir a la banda. Hay un equipo en el fútbol uruguayo que está jugando con tres centrales y dos de los tres centrales son laterales y el del medio es un cinco. Viste que muchas veces tenemos recursos y no tienen los jugadores para hacer eso. No, no, los jugadores se van a adaptar. Fenix tiene a Alves de stopper derecho y a Argachá de stopper izquierdo. Y el del medio ¿quién es? ¿El del medio de Fenix? El libero. Bueno, tienen a... No, es un ex jugador de nacional. A Arizmendi, ayer jugó Arizmendi. Vamos Arizmendi. El otro día, el viernes. Esos son los tres centrales de Fenix. Dos de ellos son laterales. Claro, que se le fue Frata. Dos de ellos son laterales. No, y venían a... Te da la facilidad de ir al costado rápido, ¿viste? Está bueno. con experiencia jugando de zaguero, ¿no? Arizmendi, digo, el cititor que jugaba. Los tres con experiencia de esa posición porque Alves lo viene haciendo hace muchos años. Sergio, ¿qué dio de Peñarón? Lo que quiero decir es esto, que hay que pensar. es tan difícil pensar. Hay que buscarle a cada jugador la mejor posibilidad de rendimiento y colaborar con él para hacerlo crecer. Y una de las formas... ¿Cuáles son las herramientas que tiene el entrenador para ayudar a su equipo? Por supuesto, armar un buen equipo, armar un buen grupo, tener buenas relaciones con los dirigentes, tener buenas relaciones con la prensa, ser un buen conductor, tener liderazgo. Pero las herramientas de trabajo, ¿cuáles son? El sistema y el trabajo táctico. Son las dos herramientas que tiene. Si vos no la usás la herramienta, te jodés. Estás dando ventaja. ¿Usted se da cuenta cuando alguien no trabaja? Lo saca al toque. ¿Hay muchos acá? Mirá. No, es un número, no le veo... Para ver... Para ver... ¿Vos te das cuenta si un equipo está trabajado cuando hay una situación de juego que se repite? Si hay una situación de juego que se repite porque está trabajada. Si está librado a la creatividad, entonces encontrás inconsistencias. Intentos de priorizar el estilo antes que la táctica. Por ejemplo, si yo no trabajo en táctica, pero transmití bien el estilo y el estilo es posesión, pase corto y eso, lo que encontrás es un equipo que rota la pelota en la línea de cuatro o la línea de cinco, lo que vos quieras, y rota y rota y rota y no encuentra la salida y no la encuentra y no la encuentra porque no hay trabajo. Pero cuando hay trabajo, hacen la rotación para crear un espacio y después ese movimiento que creó el espacio genera un pase al espacio donde alguien recibe y genera peligro. Y eso también se ve. Si vos ves jugar al City, ahí tenés el equipo que prioriza prioriza el estilo, pero prioriza mucho más el sistema y la táctica. Guardiola cambia de sistema. Ahora terminó jugando los últimos partidos que lo vi jugando 4-4-2 y ha jugado ha jugado 2-3-3-2 el año pasado al final del campeonato. Lo ganó jugando 2-3-3-2 WM. Retrocedió 60 años. No retrocedió 60 años. Se dio el gusto de jugar de una manera en la que para mí desde el punto de vista ofensivo es brillante. ¿Por qué? Porque tiene los tres de arriba, sí. Hay un nueve solo, sí. Pero los dos tipos que llegaban a ocupar el espacio que hay entre el borde del área grande y el borde del área chica, no el cajón, no del área grande para afuera, del área grande al área chica, los dos que ocupaban ese espacio en ofensiva llegando a pases que venían de afuera eran Gundogan y De Bruyne, que eran los dos que jugaban detrás de los tres. Acordate, el zurdito que jugaba por derecha amagaba a ir, salía, la metía a la espalda del central, De Bruyne iba el pase atrás, gol. Por izquierda, Grilich, se llama el punterillo. Grilich, amaga a ir, engancha, pierna derecha, va para adentro, Gundogan pica, se la meten a Gundogan, gol. Eran Gundogan y De Bruyne los que desbordaban, no eran ni los laterales ni los guines. Los guines eran pierna cambiada. Me paro, Guardiola usa sistema, usa táctica y defiende el estilo. Eso es un entrenador. Muy bien, Sergio, una pregunta nada más, dos preguntas, la primera, ¿se puede quedar el próximo bloque? Sí, ¿puede? Tengo un almuerzo en casa, pero... ¿Pero a qué hora lo tiene el almuerzo? Son las 12.03. Una y cuarto llega la comida. Está sobrado. No, no, está sobrado. Está sobrado. Y aparte no había tan lejos. No, no, yo... Por eso. La segunda, ¿le gustó lo que vio de Peñarol en la primera fecha? Mirá, yo estaba hablando con un hincha de Peñarol cuando empezó el partido. Sí. Y me preguntó, ¿te gusta el equipo? Le digo, pará, déjame ver, déjame ver. ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo me va a gustar? Ese partido Peñarol no jugó con un puntero puntero, jugó con un puntero derecho. Porque no es puntero puntero, pero el sistema era 4-2-3-1. No, 4-1-3-2 era el sistema. Los 2-9, abierto por derecha el extremo argentino. Ángel González. De enganche... Seba Rodríguez. Seba Rodríguez. Rodríguez, que tenía que ir porque era Cristóvolo para hacerle el pasaje al lateral, ¿está? Pero una posición que era... A ver, el técnico es un fenómeno, se dio cuenta, en los 20 minutos cambió, pasó a Cristóvolo para atrás, Cristóvolo para atrás. Sí, a Cristóvolo para atrás. Y pasó al pibe allá que estaba en cómodo y el segundo tiempo hizo el cambio que tenía que hacer y Peñarol mejoró. Muy bien, vamos a seguir hablando del fútbol, ¿eh? Va a ser un gusto para nosotros tener un bloque más. Tenemos varios temas que queremos tocar con el señor Sergio Marcarían y aparte, la verdad, y hay conceptos que nos dejan, nos dejan boquiabiertos a todos los que estamos acá. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Como les dijo Martín, se queda con nosotros para seguir charlando de fútbol. Comparte lo que decía Martín aprendiendo. Sergio Marcarían, venimos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!